Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañe otro día más en estos devocionales Palabra de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Para mí es un placer el poder estudiar juntos y meditar juntos acerca de la Palabra de Dios. Estamos hoy a 28 de mayo del 2022 y damos muchas gracias a Dios por su Palabra, porque estamos vivos, porque podemos conocerle y conocernos, ¿por qué no?, a través de su Palabra. El pasaje que vamos a estudiar hoy es Primera de Corintios, estamos en el capítulo 12. Ayer nuestro pastor René nos compartía la primera parte de este capítulo 12 de Primera de Corintios, donde Pablo empieza a hablar acerca de lo que es los dones del Espíritu. Entonces, vamos a continuar. Le pido, por favor, muy encarecidamente que me acompañe ahí en sus Biblias a lo que sería Primera de Corintios, el capítulo es el 12. Los versículos lo vamos a tomar a partir del versículo 12. Hoy vamos a ver Primera de Corintios 12, versículos 12 a 20. Entonces, si gusta acompañarme, por favor, ahí en su Biblia. Recuerde que de todos modos yo aquí también proyectaré la Biblia, pero me gustaría que me acompañe. Y antes de hacerlo, le parece, vamos a hacer una oración para comenzar. Amado Dios, Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, mi Dios, te damos muchas gracias, Señor Padre, porque Señor, Tú eres bueno, Padre, Señor, y Padre, Tú nos has dado la oportunidad de escudriñar Tu Palabra. Honra del Rey es escudriñar la Palabra, dice la Biblia. Y nosotros podemos gozarnos de hacerlo, Padre, Señor. Padre, permítenos a través de Tu Palabra y de estas meditaciones, Señor, poder conocerte un poco más, mi Dios, poder conocer, Padre, Señor, acerca de Tu voluntad, Padre, Señor, y qué quieres, qué esperas de nosotros. Y danos la gracia, mi Dios, para poder responder ante esto, Padre, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos aquí, como le decía yo, estamos en Primera de Corintios, es Primera de Corintios 12, ahí lo tiene usted, a partir del versículo 12. Me voy a permitir leer la palabra del Señor. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muy bien, miren, haciendo un análisis de esta epístola, hemos escuchado mucho acerca de los corintios, ¿no? Nos la han presentado como una iglesia problemática, donde hay división entre los cristianos, entre los congregantes, ¿no? Hay una división porque hay preferencias en algunos grupos, por ciertos apóstoles, y es ahí que ellos declaran, yo soy de Pablo, o yo soy de Pedro, o yo soy de Apolo, los más espirituales, pues yo soy de Cristo, ¿no? Y esto es una situación que va politizando la iglesia, ¿no? Vemos que también hay serios problemas de sumisión a la autoridad, y en particular con Pablo, ¿no? Y es un problema que, pese a que Pablo escribe esta carta y hace exhortaciones, se va a grabar, como se podrá ver en la segunda epístola a esta iglesia, ¿no? De ahí que Pablo tendrá que nuevamente exhortarles a respetar su autoridad, su apostolado, y habla inclusive de aquellos superapóstoles que ellos trataban de seguir, ¿no? Vemos que es una iglesia que tiene problemas con la inmoralidad sexual, de hecho se habla de un hombre que tiene relaciones con su madrastra, ¿no? Y también que hay problemas legales entre los hermanos, es decir, se suscitan algunos problemas internos, y que lejos de solucionarlos a la manera en como nos enseñó Cristo Jesús, recordará usted ese pasaje que mencionamos mucho, ¿no? Donde dos o tres estuvieran en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Ese pasaje, precisamente, nuestro Señor Jesucristo lo menciona a causa de cuando uno tiene una diferencia con otro, y entonces delante de los testigos en la iglesia, dentro de la iglesia, tenemos que confrontarlo y tenemos que desarrollar este ejercicio del perdón, ¿no? Y Cristo establece, donde ustedes se pongan de acuerdo, yo estaré ahí para respaldarlos. Sin embargo, los corintios lo van a llevar afuera de la iglesia, hacia los tribunales, ¿no? Y entonces también vemos en los corintios problemas para interpretar entre lo que se ofrece al Señor y lo sacrificado a los ídolos, y se ve, por ejemplo, en el significado que le dan a la cena del Señor, donde para ellos no es otra cosa, sino otra fiesta social. Sin embargo, y sin ánimo de justificarlos, la situación de los corintios no es sencilla. Mire usted, es una ciudad destruida, es una ciudad griega que fue destruida con la toma de Persia, perdón, no es con la toma de Persia, con la toma de Alejandro Magno, y es una ciudad que es destruida y que Julio César reconstruye en el 44 antes de Cristo. Para cuando Pablo escribe esta epístola, estamos hablando del año 55 después de Cristo, casi 100 años después, ya Corinto es una metrópoli de unos 500 mil habitantes. Es una ciudad comercial muy importante. De hecho, los romanos la van a declarar la capital de la región de Acaya. Cabe destacar que tan solo Atenas está a unos 70 kilómetros, y sin embargo, noten ustedes la importancia de la ciudad de Corinto, ¿no? Que es elegida mejor la capital de Acaya. Y al igual que la ciudad de Éfeso, también va a contar con muchos templos paganos, donde va a ser el centro de adoración de Afrodita. Así como en Éfeso se adoraba a Diana, pues en Corinto se va a adorar a Afrodita, ¿no? Y eso creo que explica muchas cosas. Es aquí donde el cristianismo va a llegar a través de predicadores como Pablo, como Silas, como el mismo Timoteo, como Priscila, como Aquila y como Apolos. Entonces, pronto los cristianos de Corinto se van a ver luchando contra un entorno de corrupción y pecado. No es una situación sencilla. La presión de adaptarse a la sociedad va a ser un punto clave en la cultura romana. Y es así que entonces los cristianos de Corinto van a empezar a vivir una vida entremezclada, ¿no? Por un lado, se saben libres en Cristo Jesús, pero por otro lado siguen practicando idolatrías e inmoralidades sexuales porque era parte de su cultura. Hoy en día nosotros vivimos un entorno muy similar en el que se habla de tolerancia hacia situaciones que sabemos no son agradables delante de Dios. Y también vivimos bajo la presión de una sociedad que se vende como moderna, como librepensadora y que a nosotros nos expone como fanáticos y retrógradas y que últimamente inclusive ha puesto su pie sobre nuestro cuello bajo amenazas de corte legal. Aquí la pregunta es cómo podemos responder ante esto. Es decir, ¿nos estamos manteniendo firmes en la voluntad de Dios o estamos comenzando un nuevo estilo de vida cristiana adaptada y tolerante? Con todos estos problemas, Pablo le escribe una primera carta a esta iglesia que hoy está perdida, donde le pide a los fieles no asociarse con personas que se afirman ser cristianas pero que en realidad viven de una manera inmoral. Esto va a causar división en facciones y entonces una comisión compuesta por Estefanas, por Fortunato y por Acaico van a buscar a Pablo a Éfeso para reportarle estos problemas, estas divisiones y para presentarle cuestiones o preguntas que están causando conflicto en el corazón de los cristianos en Corinto entre el evangelio que han recibido y la cultura que están viviendo. ¿Qué conflictos han venido a su corazón entre lo que enseña la palabra de Dios y lo que aprendió, por ejemplo, de sus padres, de su cultura, inclusive de su preparación académica? Romanos 12.2 nos pide que no nos amoldemos a este mundo, al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. La pregunta aquí es, ¿Ped, en verdad ha rendido su filosofía de vida y su cosmovisión personal y la ha renovado a través de un pensamiento por medio de la palabra de Dios? ¿O simplemente ha decidido seguir el camino de los corintios dividiendo con sus pensamientos lo que dice el pastor o el ministro con lo que yo creo que debería de ser? Corinto tiene un origen helénico que busca competir y destacar por encima de los demás. Creo que un ejemplo claro son las Olimpiadas. Pero también Corintio tiene una influencia romana que se cree una sociedad superior frente a las demás, frente a los demás pueblos que son considerados como bárbaros. Y esto lleva a esta iglesia a dividirse e incluso a menospreciarse entre ellos, tomando una dirección contraria a la esencia del cristianismo, a la esencia del evangelio de Cristo, aquel que me dice, el que quiere ser el mayor debe comportarse como el menor. Esta esencia de yo mengo para que el otro crezca. Es por todo esto que Pablo entonces tiene que hablar de los dones y presentar la imagen de un cuerpo formado por muchos miembros, ilustrando la importancia de la operación diversa de estos dones. Los corintios, al igual que nosotros, debemos comprender que sólo Dios puede traer unidad en medio de la diversidad. Nadie puede lograr esto. Se ha intentado en la política, se ha intentado en la educación, se ha intentado en los derechos humanos, y nadie puede tomar a personas con credos tan diferentes, con ideologías tan diferentes, y lograr que tengan unidad. He ahí que el pasaje nos habla de miembros distintos que forman un cuerpo. Y no se trata de negar nuestra identidad individual, o de imponérsela a otros, sino más bien de entender que la unidad en Cristo es más importante y que ésta ha sido lograda a través de su Espíritu Santo. Así que no importa si somos judíos, si somos griegos, no importa si usted se considera esclavo, si se considera libre, no importa si usted le va a la América o al Cruz Azul, eso no importa. Todos, dice la palabra, hemos bebido de un mismo Espíritu. Todos compartimos un mismo Espíritu, y eso es lo que permite esta unidad en medio de la diversidad. De hecho, Dios valora nuestra individualidad. El problema es que, por un lado, anhelamos lo que no somos y nos menospreciamos, y entonces somos como el pie que dice que por no ser mano no es parte del cuerpo, o como la oreja que dice que por no ser ojo no es parte del cuerpo, o por el otro lado, sobreestimamos lo que somos y entonces menospreciamos a los demás, y somos como el ojo a la mano o como la cabeza al pie que le dicen, no te necesito. El problema, creo yo, es que muchos pretendemos formar la iglesia desde la imposición de nuestra individualidad, y olvidamos que es Dios quien la edifica. El pasaje dice, Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Cuando Pablo pregunta, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pablo no está preguntando por una forma o una sustancia perdida. Él está cuestionando la manera de pensar tan egoísta de los corintios. La pregunta también es para nosotros. Si todos fueran como yo, si enseñaran como yo, si alabaran como yo, si compartieran la palabra como yo lo hago, no sería egoísta de mi parte tratar de amoldar a la iglesia al límite de lo que soy. Sin embargo, damos gracias a Dios por cada pie que camina diferente a nosotros, por cada mano que trabaja diferente a nosotros, por cada ojo que observa de manera diferente, o por cada oreja que percibe las cosas de manera diferente a nosotros, porque Dios los ha levantado y los ha puesto donde Él quiere para llevar a su iglesia simplemente a donde su soberanía y su gloria lo merece. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, mi Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque como tú lo has establecido en tu palabra, tú edificas tu iglesia, Padre, Señor. Y a ti te ha placido, Señor, hacerlo en las formas que lo has hecho, Padre. Y damos muchas gracias, primeramente, por cada uno de nosotros, por lo que somos y por lo que tenemos, Padre. Porque lo que somos y lo que tenemos ha venido de ti, mi Dios. Y si bien es cierto que quizás no soy como tal hermano, como tal predicador, Señor, yo soy lo que soy porque, Señor, tú me has formado, Padre. Y cada uno de nosotros somos lo que somos porque tú nos lo has dado, Padre. Y no nos dejas ahí, tú nos permites seguir creciendo. Y damos muchas gracias también por los demás hermanos, por aquellos que tienen distintos talentos, que tienen distintos dones, distintas formas, Padre, Señor, y que juntos nos enriquecemos, Padre. Gracias, Dios, porque delante de ti todos somos iguales porque nos has dado a beber de un mismo espíritu. Te pedimos encarecidamente, Señor, que no nos permita ser piedra de tropiezo ni de división en la iglesia, Padre. Sino al contrario, Padre, que podamos juntos, como piedras vivas, edificarnos unos a otros para que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, pues doy muchas gracias a Dios. Muchas gracias a Dios por que me haya permitido acompañarme. Damos muchas gracias a Dios. Le pido que no se desconecte de Dios, que no se desconecte de todas las actividades que tenemos en Torrefuerte. Recuerde usted que tenemos nuestros servicios presenciales nueve de la mañana, once de la mañana y una de la tarde. Recuerde también que tenemos reuniones de oración, varones los sábados, nuestras reuniones de oración también los lunes. Por favor, le pido, le pido encarecidamente que no se desconecte. Quiero mandar saludos a mis hermanos, a mi hermanita Irma Arguelles, a María Sara González, Héctor David Yañez, mi hermana Pati Boa, Silvia Álvarez, Brígida García, Susana Rodríguez, Raquel Vargas, Mónica Gordillo, Hilda Bandera, Leo Patiño, mis hermanos, Marco Antonio Vázquez. Muchas, muchas, muchas gracias por conectarse con nosotros. Gracias por compartirnos también aquí sus peticiones de oración. Claro que también vamos a estar orando por todas estas necesidades. Mi hermanito Gerardo Arellano, un abrazo, mi hermano, qué gusto saludarte. Muchas gracias por conectarse aquí con nosotros a través de Torrefuerte, pero le pido, le pido, le pido encarecidamente que no se desconecte de Dios, que no se desconecte de su palabra, que no se desconecte de la oración, que sigamos creciendo juntos en gracia, en conocimiento para con nuestro Dios. le pido por favor que no deje escapar la oportunidad para bendecir a otros. Mis hermanos, Dios me los bendiga mucho. Fue un gusto estar con ustedes. Bendiciones.